Ya empieza como el perro y el gato, ofrecido por Memforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. ¡Gracias! Y sigue estando el programa de Onda Cero, como el perro y el gato. Más emoción, más diversión, más entretenimiento. Seas persona o animal, qué masa no lo dejes escuchar, como el perro y el gato. Besitos, barcoteos. Ahí estamos. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Aquí empieza la diversión, el jolgorio. Qué buena intención y qué mal ejecutado, ¿eh? No, no, no. Está perfectamente ejecutado porque lo quería hacer así. Yo me lo imagino... La hecha la hecha como a Alejandro San, ahí que no le caben las cosas y las ha metido con cantador. Tiritá, pues tengo... Hay que entrar. Oye, gracias. Sabéis que nos podéis mandar vuestras canciones de introducción, de sintonía de este programa, lo que queráis, lo que os apetezca. Disfrutamos con las cosas de nuestros amigos. Como me gusta a mí escuchar esto al principio. A mí me encanta, tío. Es que es una maravilla, tío. Es una maravilla. Es una maravilla adrenalina, ¿eh? La verdad es que algunos de los que nos mandáis estas cosas no podríais participar en la voz. Evidentemente, yo tampoco. Para eso estamos nosotros. Para eso estamos nosotros, para hacer el ridículo y vosotros con nosotros. Por cierto, la voz, tío, que el miércoles ya son en directo, ¿eh? En directo, el miércoles 10.45. ¿Cuál es para la final ese día? Yo voy a ir el miércoles a verlo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Voy a ir el miércoles. ¿Pero de invitado? No, voy a ir a cantar, no te jorobar, tío. Pues sí, voy a ir de invitado porque me apetece verlo, porque yo soy un fans total, total, total de la voz. Qué tío, ¿eh? Cómo le gusta la tele. Pero esta temporada, cómo se nota que se hace en A3 Media, chavalote. Nivel, nivel que te cangas de onís. Pero vamos a lo que vamos, a los animales. Lleva la máquina, ni más ni menos que Oscar. Míralo, hoy está un poco crillo. También está con nosotros Beatriz Ramos Jiménez, que por cierto, nos ha conectado a través del Facebook Live de CPG. Y diréis, ¿qué es eso? Pues tú entras ahora mismo en Facebook, te vas a... Como el perro y el gato, y estamos en directo. ¿Cómo ya? Que se nos ve el Face, el careto. ¿Qué dices? Face. Pues me pongo una bolsa. No, no, no. El papel. Así viene la onda esa que tienes ahí, que no sé... Parece Estrellita Castro, macho. 608-354-383. 608-354-383. ¿Quieres concursar en el concurso express? Pues manda un mensaje ahí, 608-354-383. Y vamos. Vamos. A buscar. A buscar. Un animal. Sí, señor. Vamos a dar pistas sobre un animal de gran belleza. Un animal de gran belleza es también su mayor desgracia. O sea, ser bonito es lo que le viene mal. Eso te pasa a ti, tío. Es que tiene doble filo, sí, porque me siguen las mujeres por la calle. Tú eres tan bonito como un San Luis. Me silban, me tiran piropos. Sí, sí. Y piedras. Y piedras también. Nuestra protagonista de hoy pertenece a la familia de los mustélidos. Y su nombre científico es Mustela Lutreola. Me encanta este nombre. Mustela Lutreola. Como una lutreola, tu amor llegó a mi vida. Como una lutreola. Mide más de 45 centímetros pudiendo llegar a los 60 centímetros. Pero de estos centímetros que os digo, hasta 20 pueden ser cola caudal. Que tenéis la mente rara. Cola caudal. Que animal más raro, ¿no? No, es un mustélido. Tiene una buena cola. Un mustélido. Estos animales también, desgracia, es verlos en granjas destinadas a la crianza en masa, desgracia, para luego acabar su piel de cadáver en nuestro cuerpo. Uy, qué bonito. Sí, es preciso. Exactamente, la de Men for Sun. Men for Sun. Os mandará un paquete de regalos y también de parte de vuestro programa favorito, limpiador higienizante de jaulas. Fíjate, este es el producto de hoy. Eso viene muy bien, ¿eh? La gente debe estar como enloquecida, tío, porque cada fin de semana, cada sábado y cada domingo, decimos un producto y es distinto. Sí, qué suerte tienen los animales que le limpian las jaulas. Hombre, perdóname. Hombre, y qué mala suerte tener que estar en una jaula también. Es una pena, ya que está ahí, que está limpia. Pero siempre decimos que los animales que pueden o tienen que vivir en jaula también pueden o deben salir al exterior de forma controlada. Y en el caso de las aves, Men for Sun tiene un limpiador higienizante para las jaulas, porque no solamente el animal tiene que estar limpio, sino su entorno. También el entorno del palo, por ejemplo, que lo tiene como el sucio, como lo de un gallinero. Hombre, perdóname. Pues eso le trae infecciones, piojillo, que se le caen las plumas. Sí, señor. Este producto, limpiador higienizante de jaulas, garantiza una mejor salud de las aves. Contiene amonio cuaternario, desinfectante de amplio espectro y de rápida actuación. Al loro lo que elimina el amonio cuaternario, este señor, don Amonio, elimina virus, bacterias y hongos de todo el entorno de la jaula. Y el olor que trae la jaula, porque la jaula huele como una esquina. Hombre, perdóname. Huele muy fuerte. Huele como un baño de carretera de los años 60. Exactamente, hay que darle bien de Men for Sun al fondo de la jaula. Limpia y desinfecta de manera segura, comederos, bebederos, posaderos, toda la jaula limpia. Limpiador higienizante de jaulas de Men for Sun. Si tienes un ave y si tienes una jaula, tienes que tener... Dale Men for Sun. Hombre, el limpiador higienizante. Menforsan.com Bueno, queremos darle las gracias a Mariló Villaverde por su deficiencia visual, ya que dice que nos ven muy guapos por... Ah, Mariló, ¿nos estás mirando por la cámara? Sí, sí, hola Mariló. Mariló, saludando desde aquí, desde los estudios. Desde la educación de los reyes. Exacto, estudio 2 de Onda Cero. Iván Cortés, ¿qué me traes? Pues mira, hoy te voy a contar una fábula animal que ha pasado en la realidad. ¿Una fábula? Una fábula, porque son como el cuento del... Vamos a hacer una cosa que es que me gusta mucho. Oscar, 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 ¿tienes música de fábula? Ah, sí. Tú ponla que sea, si da igual, luego queda que te cagas, tío. Música de fábula para Iván Cortés, ¿qué fábula nos quieres contarte? Pues mira, hoy voy a aparecer a Christian Andersen, porque os voy a contar una historia que ha pasado en la Bretaña francesa esta semana. La Bretaña francesa me encanta porque no puedo pronunciarlo muy bien. Bretaña francesa. Bretaña francesa. Que tiene mucha R. Es que tiene mucho aparatos yo en los dientes. Bueno, pues resulta que apareció un zorro y allí tienen unos sistemas que cuando las gallinas se hacen de noche, entran y las puertas se abren automáticamente, pero desde el interior no se pueden abrir porque la célula fotosensible está por fuera. Sí. Entonces un zorro esperó el momento en que las gallinas se recogían para entrar con una de ellas dentro del gallinero. Esperó a que la gallina abriera automáticamente. Abriera automáticamente y dijo, ahora. Y se coló por el lateral. Y se coló, se coló. Y resulta que una vez que está adentro ya no puede salir. Y aquello parecía como si se hubiera colado en la mansión de los Latin King. ¿Qué me estás contando? Era como si hubiera entrado dentro de una sede de la Mara Salvatrucha. Porque no eran gallinas cualquiera, eran gallinas que sabían Kung Fu. ¿Qué me dices? Sí, eran gallinas muy agresivas. O sea, me parece alucinante porque al día siguiente... Gallinas ninja. Cuando el cuidador entró en el gallinero, encontró en una de las esquinas al zorro muerto. ¿Qué dices? Se lo habían comido las gallinas. Venga ya, tío. Lo habían matado. Qué va, hombre. Entre todas. Le habría dado un infartín o algo. Sí, del susto porque debe ser que le picotearon. O sea, que el pobre zorro. Digo el pobre zorro porque el animal... Falleció. No, no, no. Pero es que el animal entra en el gallinero no porque quiera jorobarnos la vida ni a la gallina, sino que es su forma de mantenimiento vital. Y el tío se lo curra para entrar al gallinero utilizando la inteligencia... Y pensando, soy el rey del corral. Y de repente se encuentra con todas las gallinas esperando combates de béisbol, tío. Allí esperándolo y lo dejaron arrinconado. Era un zorrito de seis o siete meses y esto me recordaba a un chaval que el día de los enamorados se coló a robar un mono en un zoológico... Ya le vale. ...y le pegaron una paliza a los monos. Normal. O sea, que eran poquitos pero le partieron la tibia, el peroné, un parte del cúbito, el radio... Salió de allí como si se hubiera colado en la UFC, ¿sabes? O sea, ahora se podría decir que te han dado más que a un zorro en un gallinero. Exactamente. O sea, las gallinas vencieron al final y esta es la fábula. No te metas con los más débiles porque si se juntan todos te pueden dar par pelo. Te pueden partir el careto. Exactamente. Tenés cuidado. Si nos estáis escuchando de aquí zorros y las hembras del zorro, que son las zorras, que suena muy raro, no sé cómo se llaman, tenéis cuidado. Quedaros con esta noticia. Cuidado con los gallineros que podéis encontraros a gente que no le apetece, que intervengáis en su familia, por favor. Vamos a escuchar una consulta. Hola, buenos días, Carlos. Soy Eva de Madrid. Mira, tengo una perrita pequeña, un mini pincher, que ya es muy mayor, tiene 14 años. Y le estoy dando comida light de Royal Canin. Y resulta que ahora me he quedado con una perrita. Es mestiza de labrador y husky. Es preciosa. Tiene tres meses, va a hacer el día 7. Bueno, ha hecho el día 7. Y resulta que le estaba dando Royal Canin para cachorros de tamaño medio. Y ha probado, resulta que ha probado la comida del pincher de la otra perrita. Y ahora no quiere comerse la suya. Entonces no sé qué voy a hacer. Porque por más que la intento que coma su comida de cachorro, no quiere. Es que no quiere. En cuanto vea a la otra que le ponemos la comida, allá que vaya. Entonces no sé si pasa algo porque le dé comida de adulto. O dime qué es lo que puedo hacer, porfa. Gracias. A mí me ha encantado lo de porfa, me ha encantado el planteamiento. A mí me ha encantado lo de Aoro. Aoro porque no es un lazo en lingüe, sino que últimamente están las cosas que no sabe uno si decirlo en femenino o en masculino. Aoro. Y para no equivocarte dice Aoro. Aoro también para lo masculino. Eva, varias cosas. Mira, en principio, la mini pincher, 14 años, está comiendo un alimento adecuado. Le estarás dando el light porque seguramente tenga una pequeña tendencia a estar gordito el animal. Generalmente los mini pincher tienen... ¿Se ponen cebollos? Sí, sí. Tienen una tendencia a volavillar bastante importante. Y luego nos cuenta que ha entrado una perrita mestiza, labradora, por husky, y tiene tres meses. Y la husky ha olido otra comida y le mola. Pero le mola por la variación. O sea, no es que le guste más o lo que sea. Generalmente los perros son de me gusta lo mío. No, pero me gusta más lo tuyo. Eso es cuando va a un catering de un hotel. Igual. Que tú ves, dices, hay huevo, hay esto, hay lo otro, y ahí me lo cojo todo. Exacto. Bueno, pues lo que sí te quiero decir, Eva, es que en el caso de la perrita, con tres meses tiene que comer comida de cachorro. ¿Vale? Vamos a ver, en el peorcísimo de los casos, si no hubiera solución, que coma un alimento equilibrado, aunque sea para otra edad, como sería el alimento light. Hombre, a ver, no va a quedarse raquítico el animal, ni se va a quedar... No, pero lo ideal es que coma el alimento de cachorro. Si no, se va a quedar slim fit. Claro. Se va a quedar muy apretado. Slim heel fit, sí, totalmente. Entonces, Eva, ¿qué te recomiendo? A la hora que se le pone la comida, a un animal se le pone su cacharrito en una habitación, y al otro animal se le pone la comida en otra habitación. Y dejas que pasen 10-15 minutos. Segregación alimentaria. Exacto. Uno para un lado y otro para el otro. A los 10-15 minutos quitas comedero de un lado, quitas comedero del otro, y aquí paz y después gloria. Se acabó. Te aseguro que en pocos días cada uno come de su comedero, porque el hambre es el mejor estímulo de la inteligencia. Y ahí está, y no hay más. Cuando el hambre aprieta la vergüenza afloja, ¿eh? Hombre, afloja todo. Lo que quiero decirte es eso, es importante sobre todo porque tiene tres meses, Eva. Ahora mismo es imprescindible que el cachorrillo, que la perrita, la pequeña, coma un buen alimento de cachorro. No el alimento de su colega, la mayor. ¿De acuerdo? Se puede hacer uno en un lado, otro en otro. Así de sencillo. Dos o tres días te pido paciencia. Tampoco es mucho. Y ahora, también os pido un poco de paciencia porque Iván quiere decir algo. Yo quería decir que, José André, que nos estás escuchando desde la T4, allí, que creo que no sé si está currando, se va a viajar. Ah, está currando. Pues entonces, ánimo, macho. Aquí estamos los mascoteros desde el otro lado de las líneas, enviándote todo el cariño y el ánimo para que, no sé qué haces, recoge maletas o… Me da igual, tío. Me da igual, pero un tío enrollado. Es una persona que ayuda a que el país funcione, tío. Tío, es que qué maldad que trabajes en A que en B que en C, tío. Si al final aquí, desde soy vicepresidente hasta cualquiera, ¿eh? Es importante. Macho, vamos a dejarnos ya chorradas de yo soy yo, qué sé, yo qué… Unos consejos y volvemos. Como el cerdo y el pato. Ah, no, que me he equivocado. Como el perro y el gato. Llega una semana cargada de novedades. He venido a proponerles algo. El lunes, 45 revoluciones. Tienes un gusto. El martes, allí abajo. Y el miércoles… Lo mejor de todo. Los directos de la voz. Una semana de estrenos en Antena 3. Va a ser muy divertido. Hola, familia. Aquí sigo celebrando y no es para menos. Mil recetas de oro, un recetario de lo más variado. Este año cumplo 50 años entre fogones y he querido reunir en un recetario único todos los secretos de mi cocina. Mil recetas de oro de Carlos Arguiñano. Un regalo ideal para el Día del Padre. Editorial Planeta. Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma. Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma. Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45. Nadie está a salvo de sufrir problemas de adicciones, pero hay gente que puede ayudarte. Habla con Proyecto Hombre. ¿Sabías que la bodega más antigua del mundo se encuentra en Armenia? Data del año 4100 a.C. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan te cuentan en Onda Agraria toda la actualidad del campo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Onda Cero. Surtido de Ibéricos. Carlos Latre al frente del mejor equipo de humoristas. Queridos oyentes, nos haría mucha ilusión que vinierais a participar en el programa viéndolo aquí en directo. Tenemos asientos libres. Para que venga gente a la risa. Sí, porque es que esto del humor es como el sexo. Con más gente que tú, gana muchísimo. Surtido de Ibéricos. Los viernes por la noche a la 1 y media. Ven a ver el programa. Envía un e-mail a públicosurtido.com. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, tu radio. Series A 3 Media. Bueno, pues aquí seguimos en Como el Perro y el Gato. 15, 17, 14, 17 en la Comunidad Canaria. Y bueno, pues este es un programa dedicado, como ya sabéis, a los animales, al respeto que debemos tener por ellos, al conocimiento. Y al buen rollo que podemos conseguir utilizando los mejores consejos para tener esa relación buena. Información sobre todo, porque la gente si está desinformada hacen cosas malas al final. Muy malas. Estamos intentando, ya hemos lanzado la invitación a todos los partidos que están... Pero esa gente está muy liada, ¿eh? Esa gente no viene. Bueno, ya, pero también tienen que tener en cuenta que hay muchos, muchos seres humanos. Hay muchos votos por aquí, ¿eh? Exacto. Que pueden rascar. No solo hay que coger niños en brazos. También puede venir aquí a ganarte a la gente. Efectivamente. Entonces, hemos mandado un llamamiento a todos los partidos. Ya nos están contestando. Incluso a Pagma también, a pesar de todo, también, le volvemos a insistir, también se lo hemos mandado a Vox. Se lo hemos mandado a todo el mundo. Nosotros lo único que queremos es que digan lo que piensan, pero que lo digan y se quede grabadito. Y que luego no nos cuenten películas. Lo que estamos un poquito hartos, sobre todo en el tema de los animales, es que haya gente que se pone medallas y no hace eso. Gente que no hace nada malo y se meten con ellos. Bueno, pues que nos digan verdaderamente lo que quieren hacer. Porque los animales forman parte de la sociedad y ellos, si ganan... No votan, pero la gente que le gustan los animales sí vota. Vamos, que votan. Votan bastante. Y, por cierto, eso, que hemos invitado a todos, ¿eh? Y si alguien no viene, es porque no quiere. No porque nosotros no queramos. Y tenemos, como muestra un botón, de lo que sucede en estas épocas preelectorales, con los dineros... Bueno, escuchadlo mejor. Hola, buenas tardes, mascoteros. Mira, yo vivo en un pequeño pueblo de la provincia de Alicante, anónimo, porque lo que os voy a contar es un tema político. Nosotros somos animalistas, mis vecinos también, y hemos organizado una colonia de gatos callejeros. Bueno, perdón, una no, 26. Somos una asociación entre nosotros. Entonces, sabíamos que teníamos una pequeña ayuda de la diputación que recibía nuestro querido ayuntamiento. Nuestro querido ayuntamiento se lo guardaba. Y cuando descubrimos esto hace dos años, hicimos acercamientos, entonces lo planteamos dándole la vuelta. Es decir, esto es un beneficio para vosotros, políticos. Entonces, empezaron a ayudarnos. A ver, ayudarnos es a pasarnos dinero que la diputación gestionaba. Pero de paso les pedimos al ayuntamiento. Oye, jauritas para hacer las cazas. Oye, hay que hacer una eutanasia. Hay que hacer esto, poco a poco. Es decir, a los políticos les tienes que dar carnaza electoral. Nada más. Y como nosotros tenemos un potencial muy grande, porque hay mucha gente extranjera que vota aquí en el pueblo y que son sensibles a los animales, pues lo hemos estado consiguiendo. Es decir, en dos años, en una población de más de mil gatos, pues hemos conseguido una ayuda de 8.000 euros. No está mal, ¿eh? O sea que... Pero no en efectivo, sino canalizada a través de esterilizaciones de todas las colonias callejeras y eutanasia en los casos extremos. Entonces, vale que a nosotros nos ha tocado más, pero lo poquito que se pueda ir ahora a los políticos, que es el momento, que ahora vienen elecciones. Nosotros cerramos el programa de la campaña de gatos, la cerramos hace dos semanas con ellos. Y nos dieron el oro, el moro y la baile de Andorra. Así de claro. Ahora es el momento, después de elecciones, a joderse todos. Y hay que dar descaña, pero vendérselo siempre como un rédito político hacia ellos. Lamentablemente. Besos que os quiero. Igualmente, cielo. Qué razón tiene, ¿eh? Qué razón. Qué bien lo has resumido. O sea, lo que me ha flipado sobre todo es que el ayuntamiento se estaba guardando las ayudas. Pero ahora tendrán un montón de dinero, tendrán cajones llenos, porque si lo estaban guardando, o se lo estaban quedando. Guardando. Se estaban guardando lo que... Bueno, las ayudas. Está bien. Se estaban guardando. Estaban guardadas, a lo mejor, de basura. No, hombre, a lo mejor luego, yo qué sé. Están teniendo guardadas. No lo sé, tío, yo qué sé. Yo qué sé. Yo qué sé. Se estarían guardando. Ese dinero había que utilizarlo para lo que era. Luego lo distribuyen y lo que es triste es que esta amiga nos diga, nos dieron 8.000 euros. 8.000 euros dividido entre, vamos a poner una media de 100. Con eso no compra ni siete jaulas. 8.000, 8.000 dividido entre 100 son 80, ¿no? 80. 80. 80 animales en un pueblo que ha dicho que hay mil gatos. Se han tirado el rollo los de la ayunta. Que lo flipas, tío. Cómo mola. Espérate. 80 gatos han sido esterilizados. Está muy bien, eh, ayuntamiento. Por lo menos, a ver, Bea me dice, habrá sido más. 30, no, no, no. Yo he puesto una media de 100 por machos y hembras. Vale, ponemos menos. 50, ¿vale? 50. Vale, ¿qué han hecho? 160 gatos de mil, ¿eh? Vamos a ver, queridos ayuntamientos, queridos consistorios, queridos alcaldes y alcaldesas. Dios me libre olvidarme de vosotras. Y no lo digo de coña. Tenéis que tener muy claro que los animales que viven en vuestras poblaciones son vuestra responsabilidad. Y son tan responsabilidad vuestra como lo son los ciudadanos de dos patas. Porque si alguno de esos animales provoca cualquier tipo de conflicto, sois los responsables. Luego lo que pasa es que nunca pasa nada, ¿no? Porque aquí en este país hay una gran facilidad para librarse de todos los problemas. Bueno, que sí, que hay que insistir ahora, desde luego, que es el periodo electoral y es el periodo. Nos ponemos en contacto con una persona muy sabia, muy inteligente. Ah, está llamándole. ¿Tienes algo ahí también para comentar? Sí, te quería contar que esta semana mi madre me comentó que había visto en la tele una cosa. Me dice, mira, mira lo que estoy viendo. Y yo no vi esa noticia y después la he leído. Y es que un submarinista, ¿lo has visto tú eso? Si me dice solo un submarinista. Porque es que es la noticia de la semana. La del bocao. Sí. Yo no he visto la imagen, pero he leído el texto y al tío se lo hizo de noche en un momento. O sea, estaba buceando y de repente se lo comió una ballena. Sí. Se quedó metido dentro con la cabeza y las piernas por fuera como un clic. Sí. Y le dio un paseo. Sí. Y después el tío, lo que más le interesaba, cuando salió, dijo, por tu madre que haya grabado lo que ha pasado. Porque esto no ha pasado nunca más en la naturaleza. O sea, una ballena que te meta dentro de la boca a Jonás en la Biblia, ¿no? El único caso que había y no estaba documentado. Perdóname, y Gepeto, tío. Ah, y Gepeto también. Y bueno, espérate, y también entró Pinocho. También. También entró. Y estaba documentado porque Disney, yo lo he visto en imágenes. Sí, sí, sí. O sea, que no era el primero. Y Nemo y Dori, tío. Si seguimos así, todo el mundo entró. Hombre, pero Nemo era un pescado. El padre de Nemo, pero Gepeto era un señor con un bigote blanco y Pepe Grillo un grillo. Hombre, perdóname, también Pepe Grillo también entró. Pero Pepe Grillo llevaba, es un señor también, pues llevaba un... Nos estamos liando, tío. Es verdad, pero estamos hablando de animales. Pepe Grillo que llevaba un paraguas por si llovía. Escúchame, yo creo que la ballena se pensó que ese artilugio, que era un ser humano... Una bolsa plástica. Era un palillo o algo. Dicen, me voy a quitar los paluegos que tengo del plankton y el tío salió libre. Qué suerte, ¿eh? Si llegase otro tipo de animal, nos lo cuenta. Pero escucha, ¿cómo se tiene que vivir después de haber estado con medio cuerpo dentro de una ballena? Pues tú sabes qué te digo, yo ya no me ducho ni siquiera. Ni pa' beber. Yo no sé cómo se le ha quedado el cuerpo, pero yo no me meto ya en la playa ni en por los tobillos. Espera, Hernández, buenas tardes. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? No le da miedo a Hernández también los... No, no, perdóname. Los tiburones. Hernández es ver agua y de repente, no sabes cómo, saca unas gafas y un tubo, tío. O sea, aunque vaya desnudo. O sea, aparece un tubo y unas gafas. ¿Es cierto o no, Pablo? ¿Te gusta el agua? Me gusta mucho el agua, sí. Oye, y un Jonas te haría... Vaya susto, ¿eh, tío? Joder, macho. Ya, 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 es sucillo, ya he visto la foto, sí. Madre mía, qué barbaridad. Oye, tenemos un audio para ti. Un beso y también te mandan con el audio. Tira, tira. Hola, queridos amigos. Me encanta el programa que hacéis. Gracias. Tengo un pequeño problema. A ver si me podéis orientar un poquito. Mira, tengo un mini pincher que todo lo que tiene de bonito lo tiene de guarro. Las cagas de las palomas le encantan. Es que no levanta la cabeza del suelo, tienes que ir tirando de él porque es que todo lo que pilla se lo come. Pero lo peor es que el otro día iba suelto un poquito que le solté y le vi que se estaba comiendo una caca de humano. Mira, crea que me moría. Ay, qué asco. No, no sé. No sé qué hacer con él. De verdad, decirme, ayudarme alguna cosita o algo, decirme qué puedo hacer o porque se lo come. No sé, decirme algo, por favor. Os oigo todos los fines de semana porque me encanta el programa. Venga, un besito. Adiós. Muchas gracias. Hombre, Oscar, por Dios. Vaya, se comió un moncherí, ¿eh? Joder, tú también, tío. Ferrero Rocher, ¿eh? Que son las 3 y 25 y hay gente que está todavía... ¿Y cómo lo reconoció nuestra oyente? Supo distinguir la especie, ¿eh? No lo sé. Igual le habían dejado una banderola ahí en plan llegada a la luna. No lo sé, tío. Pablo, esto es bastante, bastante más habitual de lo que la gente se piensa. Mucho, mucho, muy habitual. Sí. Y a ver, y lo hacen simplemente porque le gusta. Igual que a ella le encanta el programa, pues al perro le encanta más caca. Gracias. Espera, espera. Para la música, tío. No, 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 tío. No, 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 tío. Pablo Hernández, vamos a ver. Si a ella le gusta el programa y al perro le gusta la mierda, el programa es una mierda. Que desapareció la asociación, ¿eh? No, no, totalmente. Si a... No, no, es cierto. Es que les gusta y es algo que evidentemente nos da un asco tremendo, pero es que ellos huelen cosas. Es importante que la gente entienda que es que mucha gente piensa, el perro es un animal carnívoro y lo que comes carne y tal, pero es que también son carroñeros. Y a veces les gustan los animales muertos y les gustan todas estas porquerías. Entonces, el problema es que normalmente para intentar controlar esta situación hay cosas que son muy obvias, parece que perro grullo, pero es así. No cagar en el campo, podría ser uno. No, claro. A ver, esto se lo puedes pedir a la gente, pero no te van a hacer caso. Entonces, o le llevas controlado en las zonas donde sabes que pueda haber este tipo de cosas, o tendría que ser que el perro obedezca perfectamente la llamada y que vaya cerquita del propietario, porque la única forma es evitar que no lo pueda coger. O sea, no hay nada que una vez que tenga acceso a esas cacas haga que no se lo coma. Si tiene acceso a ello y no estamos cerca para poderlo evitar, el perro se lo va a comer. ¿Y todos los perros son coprófagos en potencia? Todos. Todos. Todos, tío. En potencia, todos. Otra cosa que hay muchos que no lo hacen al final, porque... Son más recatados. Pero además hay una cosa importante, y Pablo lo ha dicho, les gusta mucho, pero es que les gusta mucho. Se han hecho estudios, porque claro, aquí hay que estudiar todo, tío. Y es que los perros son capaces de detectar restos de alimento no digerido en las cacas, entre otras cosas. Aparte que los olores de los mercaptanos, los indoles, que lleva de todo eso, les producen una atracción. Pero es que también les llega, dentro del tufo global, les llega el olor de no digerido, de alimento no digerido. Y dicen, hombre, aquí han quedado dos trocitos, vamos a darle gusto. Como el filito de la pizza, ¿no? Se ha quedado algo ahí sin comer. Qué ejemplo, tío. Claro, también es verdad que hay perros que, claro, si tienen poca estimulación, por ejemplo, porque no hacen ejercicio suficiente, o no se lleva a sitios donde puedan tener otro tipo de estimulación olfativa y tal, tienden más a hacerlo, porque es como, mira, ya que no tengo otra cosa que hacer, esto es más aburrido que cualquier otra cosa, pues voy a dedicarme a buscar que hay por ahí. Y claro, desgraciadamente en muchos sitios hay estas porquerías que al final, entre que le gustan y no tiene otra cosa que hacer, por así decirlo, pues se lo compren. Entonces es muy importante estimularles con otra serie de cosas, juegos con los dueños, que aprendan a buscar otra serie de cosas que no sean la... Mierdas. Mierdas. Que sea más pollo que sea un juguete o algún tipo de premio que nosotros les demos. Y entonces de esta manera tienden a centrar un poco menos, pero es verdad que la tendencia la suelen tener. El que tiende a comérselo suele hacerlo siempre. Y entonces hay que tener eso, sobre todo precaución y evitar sitios que sean complicados para poderlo controlar antes. Porque le podemos transmitir infecciones nosotros o otros animales a través de esa hece, ¿no? Comérselo. Esto es más difícil, la verdad es que el peligro en cuanto a las personas no es... Bueno, yo de algunos no sé... Sí, pero bueno, que no es una cosa que digas, es que el perro que se come caca transmite enfermedades. No es lo mismo que si se come unas cacas, unos excrementos en medio del campo, que no sabemos de quién es, si es de un señor o de un ciervo, que puede tener una enfermedad. Claro, y que muchas patologías son específicas del perro, sobre todo en cuanto a muchos parásitos intestinales y cosas de estas, que no se transmiten a la persona. Pero bueno, otras sí pueden, entonces también es bueno... Cuidadito. Si tienden a hacer estas cosas, es para citarla habitualmente, desde luego. Bueno, hermano, que muchas gracias por tan escatológica contestación. Un abrazo. Qué bonito. Venga, a ver. Bueno, hasta luego. Adiós, Óscar. Mañana estás con nosotros. Bien. Adiós, Iván Cortés. Hasta mañana. Hasta mañana, Beatriz Ramos. Hasta mañana. Sed buenos y temerosos. Y si veis a alguien maltratando a los animales, denunciadlo. Para eso existen las fuerzas del orden. Gracias, por cierto. Adiós. 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 Gracias.